Cristiano Ronaldo ha declarado este domingo que se ha sentido traicionado por su club, el Manchester United, que lo ha convertido en una oveja negra a la que se le culpa de todo lo que ha ido mal en la entidad, y cree que ahora se le está obligando a marcharse. El Manchester United intentó forzar mi salida, no solo al entrenador, sino también al resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado, dijo Cristiano Ronaldo al periodista inglés, Piers Morgan. Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no solo este año, sino también la temporada pasada, agregó el portugués. Al referirse a sus últimos entrenadores en el United, el portugués dijo que solo respeta al noruego Sol Caer, que fue despedido apenas una semana después del regreso de Cristiano Ronaldo al club. Sobre Ralf Ratney afirmó lo siguiente, ni siquiera eres entrenador, como vas a ser el jefe del Manchester United, nunca había oído hablar de él, expresó Ronaldo. De Eric Tenhan que suspendió a Ronaldo el mes pasado por negarse a ser sustituido en el último minuto contra el Tottenham, dijo que no le tiene respeto porque no le muestra respeto. Si no me respeta, nunca lo voy a respetar. También a su ex compañero de equipo, Wayne Rooney, muy crítico con el portugués, le envió un rafagazo. No sé por qué me critica tan mal, probablemente porque él terminó su carrera y yo sigo jugando a alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él, lo cual es cierto. Ronaldo dice que los directivos de Old Trafford llegaron a dudar de él cuando les explicó por qué no podía volver, lo que le hizo sentirse herido y mal. Estas últimas declaraciones del portugués han encendido las redes sociales, volviéndose tendencia, donde ha recibido miles de comentarios a favor y en contra del portugués.